Escuchá, seguimos. Cuatro, ¿te ofrecieron arreglar un partido alguna vez? ¿Sí o no? No, perdón, me faltó una. ¿Te parece un buen dirigente Marcelo Tinelli? Opa. Opa. Sigo, sigo, sigo. Sí, no, dice. Mirá, puede ser un buen, puede ser un bueno. Conmigo se portó mal. O sea, cuando no fue dirigente, conmigo se portó un fenómeno. Cuando fue dirigente, no se portó bien. Por eso tuve problemas con él. Seguimos.